Yeah, ah, Costa Norte, ah, MD Bro, General San Martín, yeah, Chaco, Argento Studios, ah, yeah, yeah Quiero ser grande y que la gente lo pueda ver, porque lo que ayer me propuse hoy lo logré A veces camino en un mundo sin salida, aunque se torne oscuro, quiero ser la luz de mi vida A veces me siento solo y camino en la soledad, la vida es un camino que sin dudas vas a tropezar No confieses en alguien que solo muestre una sonrisa, porque hay cosas en las personas que es superficial Cosas malas me pasaron en mi vida y no quiero recordar, un envase de recuerdos que solo quiero olvidar La vida no es buena ni mala, sino como la sepas caminar, el destino de mi padre lo tuvo que la separar Viejo te perdono si me faltas de momentos importantes, pero ahí siempre tuvo mamá Por eso para mi ella es gigante, ella es gigante, yeah Fui rechazado y nunca me guardé el rencor, porque entendí que todo es tambón Muchos podrán saber que estoy feliz cuando yo sonrío, podrán saber mucho de mi pero no cuando estoy vacío Se trata de seguir para adelante y no bajar los brazos, al fin y al cabo se aprende del fracaso Da pena ver que el mundo se disfraza de alegría cuando solo vivimos de egoísmo y hipocresía La gente es mala porque lo bueno no quiere esperar, hoy vivo en un sueño, mañana viviré un sueño En realidad dicen darle al tiempo, al tiempo que no se apresura, pero hay heridas que ni el tiempo lo cura A veces quiero hablar con alguien y nadie está, hablo con la soledad, ella me sabe escuchar, ella me sabe inspirar A mi no me importa lo que piensen, a mi me importa la victoria, la victoria, la victoria Muchos me vieron caer, ahora me verán levantarme, levantarme, yeah Gracias por ver el video